¿Qué tan intrascendente fue esta entrega de premios Razzi que ni ganas me dieron de hacerle un video en su momento? Yo diría que más que intrascendente, muy olvidable, y eso lo veremos a continuación. El Razzi a peor película tuvo como candidatos a Infinite, Karen, Space Jam, New Legacy, The Woman in the Window y Diana el Musical, siendo esta última la ganadora. Como ven, no estuvo tan reñida esta categoría, cosa que irónicamente también se repite en la categoría de peor actor, donde Libran James ganó el premio por su interpretación de sí mismo en Space Jam. Digo, ¿tan mal estuvo su propia caracterización que le arrebató el Razzi a Mark Wahlberg? Respecto al Razzi a peor actriz, la cosa se complica un poco ya que candidatas como Amy Adams y su rol en The Woman in the Window o Megan Fox y su trabajo en Midnight in the Switchgrass hacían difícil la elección, pero al final ellas no lo ganaron. Quien ganó este premio fue Jana DeWall por su papel en Diana el Musical, algo cuestionable pero bueno. Lo chistoso es que Amy también fue nominada en la categoría de peor actriz de reparto por su rol en Dear Evan Hasen, pero tampoco lo ganó. Este premio lo ganó la compañera de Jana DeWall, Judy Kay, por su doble trabajo en Diana el Musical. Por otro lado, Jared Leto fue la sorpresa en la categoría de peor actor de reparto por su trabajo en House of Gucci, destronando a pesos pesados de esta ceremonia como lo son Mel Gibson y Ben Affleck. Y una de las razones, aparte de esa terrible enfermedad que motivaron a Bruce Willis a retirarse de la actuación fue su propia categoría en el certamen, ya que todas sus películas del 2021 figuran aquí. Y de ellas, la que ganó el Razzi a la peor película de Bruce Willis en 2021 fue Invasión Cósmica, los Razzi no perdonan nada. Estas dos categorías son, por lejos, las más reñidas de este certamen. El Razzi a peor pareja en pantalla se la lleva el libro en James y todos los dibujitos de Space Jam, imponiéndose así a todo el reparto de Diana el Musical, Jared Leto y su caracterización en House of Gucci, todo el reparto de Dear Evan Hasen y Tommy Jerry en Tommy Jerry. La otra categoría reñida fue la de peor remake en pantalla, ya que aquí el premio se lo llevó la secuela de Space Jam, haciendo polvo a películas como Tommy Jerry, Karen, entre otros. Y antes de ir al Razzi de Redención, toca cerrar lo peor de lo peor en el cine con las categorías de peor director y peor guión. Ambos galardones se los lleva Diana el Musical, consagrándose así como la peor película del 2021 con 5 Razzi's. Y el Razzi de la Redención se lo lleva Will Smith por su trabajo en Ray Richard. Recordemos que este premio está dirigido a aquel actor o actriz que da una actuación prestigiosa y digna de un Oscar, valga la ironía. Y listo, esto fue todo por hoy. Como pudieron ver, no hubo mucho morbo en este certamen como en años previos. Y si decidí darle un video, fue para no romper con la tradición del canal en hablar de estos anti-Oscar. Ya sea porque faltaron actores de talla mundial como Adam Sandler o películas nefastas como el insuperable Cats, estos premios Razzi brillaron por lo opaco que fueron. Pero este año se ve prometedor, así que ya veremos que nos depara el destino. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video.